El director de cine Alfonso Cuarón sigue triunfando con su película, Roma, en el extranjero y esta vez en la edición 24 de la entrega de los Critics' Choice Awards, ceremonia en la que él ganó el premio a Mejor Director, mientras que su obra ganó los premios a Mejor Película, Mejor Película Extranjera y Mejor Fotografía. Fueron 300 críticos de radio, televisión y servicios en línea de Estados Unidos y Canadá quienes reconocieron a la cinta del mexicano como la Mejor Película del Certamen, lo que la conduce como una de las favoritas rumbo a los premios de la Academia, a pesar de que The Favourite encabezó las nominaciones de esos galardones en 14 categorías, seguida de Black Panther con 12, First Man con 10, Mary Poppins Returns, A Star Is Born y Vice con 9 cada una. Roma, logró coronarse como la gran ganadora en cuanto a los premios más importantes. En televisión, The Americans, Escape at the Anemora y The Assassination of Yanni Versace, American Crime Story, fueron otras de las ganadoras. Sigue leyendo. La maldita vecindad aparecerá en billete de la Lotería Nacional Hospitalizan de Emergencia hija de Angélica Rivera la estrujó. Estando embarazada, conductora no soportó y deja a programa cuna del lobo se queda sin protagonista. Silvia Navarro y Lucero dicen. Silvia Navarro y Lucero dicen.